La exposición en el lugarillo Tercera individual Nos encontramos en la exposición Ciclogénesis Una exposición donde podemos encontrar Distintas obras Alrededor de 20 obras Y luego aparte Una escultura Presentamos distintas técnicas Como principalmente el pastel Con una técnica puramente realista Pero bueno, luego también tenemos Técnicas como el impresionismo A partir del óleo O una técnica innovadora Que acabo de sacar hace muy poquito Y que la verdad es que está teniendo bastante éxito Que es a partir de un lápiz 3D Y bueno, esta que tenemos aquí Detrás nuestra Que es a base de graffiti Y bueno, la verdad es que Llevo poco tiempo, pero de momento Digamos que el resultado parece No estar saliendo muy mal La piz 3D, entonces bueno, yo creo que Todo artista debe de innovar un poco Y de aportar algo al arte Y bueno, esta es mi aportación personal al arte Y bueno, yo creo que está teniendo Una aceptación bastante buena La escultura, bueno, me apetecía también Abordar un mundo como el de la escultura Yo ni por asomo me considero a escultor Pero bueno, creo que también puede ser interesante Que un pintor se dedique en cierto momento a la escultura De momento hacer bellas artes Acabo de aprobar selectividad Y bueno, quisiera el año que viene Irme a Valencia a estudiar bellas artes Un joven linarense con un gran arte Que hay una gran iniciativa Que quiere también compartirla con nosotros Y nada, agradecer en todo momento Que viniera al área de juventud Una vez más pidiendo colaboración Para accederle a esta sala Y nada, animar a todos y a todas A que vengan durante esta semana A poder disfrutar Y bueno, y a animar también A que compren los cuadros Porque aparte de que estén en exposición También se pueden comprar Y nada, y decir que Linarense tiene gente Con mucho arte Y este es el caso de esto Un chico joven comprometido Con grandes proyectos Con muchas ganas de seguir avanzando En sus técnicas de dibujo Ya se puede ver desde la primera A esta que haya su tercera exposición Que cada vez va mejorando Y avanzando en sus técnicas Y nada, y felicitarlo Y darle la enhorabuena por su gran trabajo